GENDRESS GENETICS GENDRESS GENETICS GENDRESS GENETICS tiene 6 marcas genéticas dedicadas a la selección de gallinas ponedoras. Todas destinadas a satisfacer las necesidades específicas del mercado y con unos resultados probados. Nuestras ponedoras destacan en todas las características principales como la productividad, la calidad del huevo, la viabilidad y la fiabilidad. Suministramos nuestros productos conforme a las necesidades de cada cliente. ¿Cómo lo hacemos? Con un programa de selección equilibrado y así contribuir al éxito de toda la cadena de valor del huevo. Con nuestra innovadora tecnología, nuestro personal y nuestra pasión, analizamos y garantizamos que el cliente obtenga lo mejor de lo mejor. Logramos una mejora genética con cada nueva generación. Nuestra cartera diversificada ofrece ventajas en todas las fases hasta llegar al consumidor. Estamos a la vanguardia de la producción animal sostenible, incluidos los avances en cuestiones de bienestar. Ofrecemos valor y tenemos una visión a largo plazo para orientar nuestros productos hacia las necesidades futuras. Ayudar a alimentar el mundo comienza con la genética adecuada. O como nos gusta decir, una mejor selección hoy para una mejor vida en el futuro. Música 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 Gracias.